El 9 de Ab es el noveno día del quinto mes en el calendario hebreo y representa para el pueblo judío un día de mala suerte, pues varios acontecimientos trágicos han coincidido en esta fecha. Los israelitas enviaron espías a Eretz Israel para investigar si era conveniente entrar a la tierra prometida. El informe de los espías fue poco alentador, por lo que los israelitas decidieron no entrar a la tierra de Canaan. Este hecho desembocó en que terminaran vagando 40 años en el desierto. El 9 de Ab, los judíos lamentaron profundamente su equivocada decisión. 9 de Ab del año 3174. Los babilonios, por órdenes del rey Nabucodonosor, destruyeron el primer templo, causando con esto un gran exilio judío que representó años de sufrimiento. 9 de Ab del año 3830. Los romanos destruyeron el segundo templo por órdenes del emperador Tito. Después de esta destrucción, el templo no ha vuelto a ser construido. 9 de Ab del año 3895. Los romanos detuvieron violentamente la revuelta judía de Barcojvá. En esta revuelta, se perdieron cientos de vidas, y posterior a ello, los judíos fueron expulsados de Judea de manera definitiva. 9 de Ab del año 4856. Durante las primeras cruzadas, los judíos se encontraban en la lucha desesperada por defenderse de los templarios y de sus crueles matanzas. 9 de Ab del año 5151. En los reinos de España, en la Edad Media, fue destruida la judería de Valencia, y cientos de judíos fueron bautizados a la fuerza. 9 de Ab del año 5252. Por órdenes de los reyes Isabela Católica y Fernando de Aragón, los judíos fueron expulsados de España, terminando con esto, siglos de presencia judía que alejaron a las comunidades de su sefarada amada. Para el 9 de Ab del año 5252, ya no había ningún judío en los reinos de España. 9 de Ab del año 5702. Comenzó la deportación sistemática del gueto de Varsovia. Miles de judíos fueron enviados al campo de exterminio, principalmente a Treblinka. 9 de Ab del año 5754. En esta fecha, se llevaron a cabo los últimos preparativos para un plan siniestro que se llevó al siguiente día. Se trata del atentado a la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, ocurrido el 18 de julio de 1994. Esta explosión, ocasionada por un coche bomba, se trató de un atentado terrorista que terminó con 85 vidas. Estos son algunos de los sucesos que han coincidido en la fecha de Tisha B'Av. Por lo que rezando y ayunando, los judíos de todo el mundo piden a Dios solo dos cosas. Vida y bienestar. Vida y bienestar.